¡Sususus TV! C de cabra, C de comida, C, 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 C D, 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 O, D, D, Duda, D, 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 D E de lote, E de elefante, E, 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 E F de foca, F de faro, F, 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 F G de gato, G de gota, G, 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 G H de hijo, H de hogar, G, 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 G I de iguana, I de insecto, I, 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 I J de jugo, J de jarra, G, 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 G K de kiwi, K de kilo, Q, 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 Q L de lodo, L de ladrón, L, 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 L M de mano, M de mono, M, 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 M N de niño, N de nariz, N, 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 N O de océano, O de orca, O, 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 O T de perro, T de puntos, P, 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 P Q de queso, Q de quince, Q, 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 Q R de romper, R de ratar, R, 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 R S de sol, S de fiesta, S, 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 S T de trompa, T de pina, Q, 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 Q U de urano, U de universo, U, 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 U W de waffle, W de wendy, U, 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 U X de silofono, X de extraterrestre X, XC, XC Y de yate, Y griega de yema, Y, 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 Y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!